Le damos la bienvenida al micro de Baguette Avalon. Estamos con Janet Macari, ella es empresaria de Baguette Grupo Avalon. Y vamos, ya arrancamos así, poniendo olorcito rico en nuestro estudio, que nos ha traído, tenemos el gel, tenemos todos, todos los productos sanitizantes que tiene Baguette dentro de tantos y además otras propuestas. ¿Cómo va, Janet? Bien, muy bien, feliz de estar acá y muy, muy contenta. Bueno, siempre ella viene, como decía la abuela, no viene con las manos vacías. Los otros días nos trajo todo el kit y ahora nos trajo a Andrea y a mí unos labiales espectaculares que también dejó para sortear, pero no hoy. Esto no lo vamos a sortear hoy, porque hoy vamos a sortear otras cosas. Bueno, contanos qué tiene Baguette para la gente que se incorpora. En principio, con respecto a los labiales indelebles, les digo que es a prueba de besos y a prueba de barbijos, elemental. A prueba de besos y a prueba de barbijos. Pasa la prueba del papel. Ay, mirá, mirá. Esperá, espera, hacerlo de vuelta. Le decimos a la gente de la radio, Janet tiene pintado sus labios colorados. Sí, ahí estamos. Ahí está. Pasa. Se pone el papel, le da un beso al papel y no queda marcado. Realmente. O sea que te dura. Después el problema, ¿sabés cuál es? Te lo digo yo, es sacártelo. No, no, no. Te dura todo el día. Con cualquier desmaquillante siliconado o goloso, con el aceite de almendras nuestro, además estás protegiendo los labios y estás desmaquillando párpados. Pero es verdad, te pintás a la mañana y te queda todo el día la boca impecable, sobre todo con el barbijo. Sí, sí. Exacto. Bueno, quiero agradecer al programa y quiero agradecer a la gente que se ha sumado. Realmente unas ídolas. Les llamo al equipo de las chicas de la tele. ¡Ay! Porque me encanta. Las vendedoras de Informalísimas. Las asesoras de la tele, porque no las conozco, pero han tenido muy buena predisposición. Me han esperado, a mí me gusta llamar a cada una de las personas. Pedimos paciencia el viernes pasado en cámaras, lo han tenido. Las he llamado a todas con muchísimas preguntas, con muchísimas inquietudes, con mucho éxito en sus ventas. ¡Ay, qué bueno! Muy buena predisposición. La verdad, quiero agradecerles que hayan confiado en nosotras, porque también vos están confiando en tu palabra. Bueno, porque son muy buenos productos. Y bueno, y hoy la propuesta que traemos en realidad, Cecilia, también es, vamos un poquito más arriba. Bueno, pero primero vamos a decirle, aquellas que quieran incorporarse como vendedoras, no es que tenés que poner plata, ya vendés cinco productos, cinco. Sí. Cinco productos te ganás el 30%, ya sos vendedora, no tenés que poner capital. No. Tal cual, ¿no? Y si vendés más, te va subiendo el porcentaje que te va quedando. Correcto. Que lo cobras ahí. Te lo quedás vos, o sea, no es que lo das y te lo reintegran y con un cheque ni a fin de mes. Te lo quedaste vos, la empresa nunca ve ese dinero. Bien. Así que le decimos a todas aquellas personas que quieran incorporarse como vendedoras, mandan un mensaje al 15464-4573, 15464-4573, ponen, quiero ser vendedora, y lo mandan de informadísima, porque van a tener un regalo especial, 15464-4573, se incorporan como vendedoras. Con cinco productos que compras, que te los compras si querés para vos, para tu pareja, para tus hijos, ya te ganás el 30%. Exactamente, en ese caso sería tenés un descuento del 30% si lo compras para vos. Como esta semana es la última semana de este catálogo de mes aniversario, lo que hicimos es dejar 10 catálogos en producción para quien quiera pasar a buscarlos y ya después se contacta conmigo, por supuesto, y generamos la página. Bien, en mesa de entrada, Yrigoyen 560, quedan 10 catálogos para regalarles a ustedes, si se quieren incorporar, en un ratito, cuando termine la nota, pueden pasar a buscarlos, ahí sin escribir, sin nada, pasan a buscar los catálogos. Después mandan el mensaje y generamos la página. Bueno, pero hay gente que ya es líder por naturaleza, ¿no? Que quiere, ya se pintó Andrea la boca con el nuevo labial, ansiosa. Maquillada con su nude. Es un color precioso. Hay gente que dice, bueno, la verdad, yo ya fui vendedora y tengo gente a cargo porque vendo otras cosas y quiero ser un poquito más en la empresa. ¿Puedo entrar de una? Sí. O sea, lo que tiene excelente nuestra empresa es que todo el mundo tiene la posibilidad de crecer. Todos tenemos las mismas posibilidades. O sea, acá no se digita un liderazgo a dedo. No es, vos sos de una regional, la otra no. No tenemos zonas con lo cual podés trabajar en Tandil, en la zona, en otras ciudades, en otras provincias. Bien, no le estás sacando el trabajo a nadie. A nadie. Es tu venta. Y podés desarrollarte donde quieras. Por eso la idea, siempre digo, cuando te gusta liderar o cuando ya tenés tu equipo de ventas, de pronto sabemos que lamentablemente hay empresas multinacionales que algunas se han ido del país. Tenemos empresas que no tienen producción propia, están terciarizando sus productos, que no es el caso de Vaguez porque tenemos el laboratorio propio en NARLO San Luis. Entonces, esa gente que de pronto se encuentra con un equipo de ventas, con una fuerza de venta armado, y la empresa a la cual pertenecen en este momento no las está proveyendo como corresponde en tiempo y forma. Bien. Entonces, la propuesta hoy es a aquellos líderes o líderes, hombres o mujeres, que tengan un equipo de trabajo o que quieran formar su equipo de trabajo, y vamos a tirar rápidamente un número a ver, como para que sepan de qué estamos hablando. Cuando vos sos coordinador en Vaguez, significa que solamente tenés 5 personas a cargo y 50 unidades, 50 puntos, 50 productos de venta en el ciclo, en un mes. Esa persona está ganando entre 8 y 10 mil pesos mensuales. Por tener 5 personas a cargo. Por tener 5 personas que, por supuesto, cumplan esos requisitos. Claro, claro. Cuando vos ascendés en esos requisitos, que creo que los chicos nos van a ir poniendo las placas de la directora plata, significa que tenés 10 personas, lográs como venta de equipo 150 productos, que para que tengas un parámetro, en Avalon tenemos asesoras que venden 50, 60 productos solas o solos. Entonces, 150 productos de equipo realmente no es nada. Estamos hablando del mínimo. Exacto, lo básico. Y ese líder tiene una ganancia de un 20%, pero para transcribirlo en dinero, en plata, estamos hablando de más o menos 17, 18 mil pesos mensuales. ¡Papá! Bien, bien, claro. Por supuesto, poder seguir ascendiendo, duplicar tu equipo, o sea, en vez de 10, 20 personas, en vez de 150 productos, 300 productos, que seguimos estando en un requisito. Claro, que lo venden los vendedores que vos tenés a tu cargo. Exacto. Estamos hablando de un requisito muy bajo. Claro. Trabajan en venta directa, saben que esto es muy bajo. Y acá, si bien estás duplicando el equipo y duplicando las unidades, no estás duplicando tu sueldo, porque esto es exponencial. O sea, estamos pasando de un director plata que gana entre 17 y 18 mil pesos a un director oro que gana más de 42 mil. ¿Sí? O sea, el duplicar la gente y el duplicar el producto no implica duplicar el sueldo, sino exponencialmente subir el sueldo que va de 18 a 42 mil. El vendedor va a querer vender más para ganar más y eso te hace ganar más a vos. Exactamente. El porcentaje es distinto. Claro. Qué bueno esta propuesta. Y además, vamos a reiterar, 154644573. Quiero ser vendedor, vendedora. Además, van a tener, pongan informadísimas, porque van a tener un regalito especial. Correcto. También al mismo número, si quieren ser jefas, si quieren líderes. Si quieren líderes. Y bueno, además, es fantástico los productos que la posibilidad de venderlo. O con el librito, como siempre. El catálogo. El catálogo con toda. Anda mostrándolo porque es divino. Ahí Beto lo vamos a enfocar. Las cosas que hay, son divinas. Hay de todo. Desde maquillaje, los productos, las fragancias espectaculares. Bueno, hay de todo para vender, para comprar. Ideal. La posibilidad de hacerlo online. Exactamente. O sea, tenemos catálogos virtuales y tenemos una maravillosa herramienta de nuestra empresa que es el catálogo interactivo. O sea, es simplemente un link que la asesora le pasa a la clienta. No le ocupa memoria en el celular. Eso es fantástico. Hoy que estamos con el WhatsApp, las fotos y que te explota el celular. No ocupa memoria en el celular. Y la clienta genera su propia nota de pedidos. O sea, al lado de cada producto hay una bolsita. Vos vas clickeando, vas comprando lo que querés. Esa nota de pedidos que se te genera dice lo que tenés que pagarle a tu asesora y eso mismo lo mandás por WhatsApp. La asesora lo carga en la página a la semana siguiente porque tenemos la opción de hacer pedidos todas las semanas. A la semana siguiente lo está entregando a todo. Eso es fantástico. La verdad que me alegro, Janet, esta repercusión enorme. Sí, divina. Porque la gente está contenta. Muchos conocidos que han ido también, que te han llamado. Porque conocen los productos. Porque eso es lo bueno. Son productos fantásticos que uno no tiene que mentir. Che, comprame, comprame. Y me sorprendió gratamente el que no los conocía y ha trabajado muy bien y ha puesto muy buen pedido. Porque es doble potencial. Claro, porque además son buenos productos y están a muy buen precio. Sí, correcto. Así que ya vendiendo cinco productos te ganás el 30% o podés ser vendedora. Si querés ser líder también tenés la posibilidad porque tenés el equipo armado, porque vendías otras cosas como decía Janet. O se pueden hacer paralelos con otros productos que no tienen que ver con esto. Y volvemos a repetir, de pronto quizás quien nos está escuchando no le sirve, no le interesa, pero tiene un cuñado, un hermano, una amiga, una prima en otra localidad, en otra provincia, sabe que está pasando una situación complicada con su empresa de venta directa actual o con su trabajo habitual. Bueno, que nos contacten. El tema de que nos contacten no genera ningún tipo de obligación. Claro, claro. Se puede llamar para consultar, para la letra chica. El programa es informadísima, esto es informativo. Exactamente. Se contactan, me tienen paciencia como la semana pasada hasta que yo llegue a casa. Manden un WhatsApp, porque así le queda a Janet todo registrado. Y voy contestando a medida de horario. Claro, exactamente. Exactamente, 15-464-4573 y pongan que son de informadísimas porque van a tener un regalo especial. Además, hay 10 de estos libritos, de estos catálogos espectaculares de regalo en mesa de entrada para que vengan a retirarlos. Y bueno, después vamos a hacer el sorteo de este labial. Cuando ustedes quieran. Ah, hermoso, como decíamos. A prueba de besos y de barbijos. Ay, por favor. Bueno, estamos perfumados, cuidados. Gracias, Janet, como siempre. Gracias a ti. Un placer, ¿eh? Janet Macari, empresaria de Bagués del grupo Avalon, con una excelente propuesta.